¡Suscríbete al canal! Que desde niño llevo aquí Y he callado mucho tiempo No puedo seguir así Por favor déjame hablar Quiero decir la verdad Tengo miedo también Pero es lo que me tocó vivir Ya no te quiero mentir Llevo mucho tiempo así Quiero tu comprensión No tu rechazo no es una confusión Nunca sabrás lo que se siente Temer lo que dirá la gente No vivirás como he vivido Sin poder hacer un ruido Llevas tiempo criticando Algo que no va a cambiar Tus palabras hacen daño Esto no se puede negociar No, no me vengas a decir Que es lo que yo decidí Yo nunca tuve opción Años de años dentro de una prisión Sé que piensas mal de mí Aprenderé a vivir sin ti Solo quise tu amor Sin condiciones y sin el dolor Nunca sabrás lo que se siente Temer lo que dirá la gente No vivirás como he vivido Sin poder hacer un ruido El gritar sin que te escuchen Que te nieguen como un crimen Que sabes tú lo que he sufrido Sin poder hacer un ruido No, no me vengas a decir Que es lo que yo decidí Yo nunca tuve opción Años de años dentro de una prisión Sé que piensas mal de mí Aprenderé a vivir sin ti Solo quise tu amor Sin condiciones y sin el dolor Nunca sabrás lo que se siente Temer lo que dirá la gente No vivirás como he vivido Sin poder hacer un ruido El gritar sin que te escuchen Que te nieguen como un crimen Que sabes tú lo que he sufrido Sin poder hacer un ruido Que sabes tú lo que he sufrido Sin poder hacer un ruido Bueno, como ustedes ya saben Acá me encuentro con algo muy especial Para presentarles hoy día Es nada menos que Jack Mosey Que ya viene interpretándonos Desde hace mucho tiempo Diferentes canciones De diferentes artistas Pero esta vez Jack Mosey nos sorprende Con algo muy bonito Acaba de componer un CD Y entre ellas Tenemos una de las canciones Que se llama Sin poder hacer un ruido Por lo cual es mi favorita ¿Qué te inspiró Para hacer esta canción? Para escribir? ¿Cuál era el mensaje Que tú querías dar A tus fans? A tus seguidores? Bueno, como tú sabrás Yo llevo mucho tiempo Cantando para la comunidad LGBTQ Y con la experiencia de los shows Y conociendo gente Una de las historias Que he escuchado Lamentablemente varias veces Es la historia del rechazo Yo quería crear una canción Que contara esa historia Y que posiblemente Pueda ayudar a otras personas A poder aceptarse a sí mismas Esa experiencia del dolor Del sufrimiento De ser rechazado Porque quién eres Y posiblemente Poner eso en música Para que las personas Se puedan relacionar Y puedan buscar ayuda Porque no siempre No siempre se encuentra rechazo Siempre hay una otra persona Que te ayuda Y te acepta como eres Y eso ayuda bastante Me parece increíble Escuchar esto Porque ya en América Yo pensé que Era algo muy abierto Muy aceptable Para mí No veo la diferencia Entre Una persona acá en Perú Con esa misma forma De ser como tú Tal vez en Perú Puedo entender estas cosas Pero en Estados Unidos Me hace difícil Pero yo creo que todavía Tú lo has vivido Ese rechazo Sí En realidad sí Y no tanto es el rechazo Este De una sola persona Sino es el rechazo En general Porque como tú sabrás Las leyes acá Siguen cambiando Siguen mejorando Para ser más inclusivas Para todas las comunidades Pero lamentablemente No No es 100% Inclusiva Y entonces No solo es el rechazo Familiar Que algunas veces Gente que pasamos Sino que también Es el rechazo De la comunidad Ah sí Ya veo Bueno De mi parte Tú bienvenido Y te queremos Como eres En tu forma de ser En tu forma De Inspirarte Y darnos mensajes Tan bonitos Dime ¿Es este uno De tus primeros CDs En español O no? Este es el primer CD Completamente en español Sí Guau Y me parece Que tiene un buen Pegue con el ritmo Que has agarrado El beat Que suena Es tan pegajoso Que yo sé que Vas a llegar a mucho Con este CD Sí Como tú sabrás Yo soy compositor Yo escribí todas las canciones Y también hice Todo el arreglo musical Lo que yo quería hacer Con este Este CD Es contar historias Que no son necesariamente Al 100% felices Pero Con el baile Con el movimiento Uno se puede Deshacer de ese estrés Y botar esas energías negativas Y eso es lo que yo quería lograr Y me inspiré bastante En lo que es el género Del reggaetón Y mezclarlo eso Con el latin pop ¿No? Y crear algo que sea No solamente Que cuente una historia Pero que también Te haga sentir algo Yo creo que Tienes mucha razón Cada composición Nos dice algo Trae un mensaje Una enseñanza Y esto para mí Va a ser un boom Un boom Porque como tú dices Nos trae una historia Un poco triste Pero al mismo tiempo Te levanta de las sillas Queriendo saltar Y bailarlo Sí Ya yo ya veo A la gente Emocionada Y siguiendo Siguiendo tu ritmo Cantándolas tus canciones Cantándolas tu mensaje Y eso es Bastante Agradable ¿No? Saber eso Eso es lo que espero Sí Yo ya me he alejado De ti El aire que respiro Es de gris Sabes que te quise Hasta el fin Pero Ya no puedo Seguir así Sangre derramada Por ti Locura mía Déjame vivir Vivir sin ti Ya llevaba tiempo Dedicándote Y rogándote Que cambiaras un poquito Por mí Ya las horas consumidas Quedan ahí Memorias compartidas Es de gris Y yo Yo ya me he alejado De ti El aire que respiro Es de gris Sabes que te quise Hasta el fin Pero Ya no puedo Seguir así Sangre derramada Por ti Locura mía Déjame vivir Vivir sin ti Los años que me alcanzan Ya por mí Tengo ganas De luchar Yo te olvido Cada día Y de noche Yo te vuelvo A recordar Ya sanaron Mis heridas Hay marcas Que se quedan A burlar Las gotas Que caen De cielo Son solo Lágrimas Sin piedad Yo Yo ya me he alejado De ti El aire que respiro Es de gris Sabes que te quise Hasta el fin Pero Ya no puedo Seguir así Sangre derramada Por ti Locura mía Déjame vivir Vivir sin ti Tanto tiempo llevo Rogándote Que cambies un poquito Por mí Ya no puedo Seguir así Ya déjame Déjame Yo Yo ya me he alejado De ti El aire que respiro Es de gris Sabes que te quise Hasta el fin Pero Ya no puedo Seguir así Sangre derramada Por ti Locura mía Déjame Vivir Vivir sin ti 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 Sin ti Nuevamente acá Nos encontramos con Jack Mossy Deleitando su linda música Sus nuevas canciones Que viene Dando un nuevo mensaje A nuestra gente joven Como él Y como Para mí También me incluyen eso Porque el beat que traes Y el mensaje Lo confunde Y lo hace todo hermoso ¿No? Entonces te olvidas De la tristeza De los mensajes aquí Y nos das Una alegría Tremenda Que ya quiero salir Saltando de mi silla Como para tomarse Un buen pisco sour Exacto Es pisco sour Con doble shot Sí Dime ¿Qué te inspiró En esta canción Vivir sin ti? Bueno La canción en realidad Se trata de Aprender a vivir Con una persona Que te rechaza ¿No? O mejor dicho Aprender a vivir Sin esa persona Una persona Que tú creciste Queriendo bastante Y que lamentablemente No te acepta Entonces Aprender a vivir Sin tener a esa persona Y eso puede ser Amigos o familia Es libre interpretación Libre interpretación Muy bien No, ya me imagino Hay de ambos partes Sí Dime ¿Crees que es difícil Hacer entender A las personas Con perjuicios? No Yo no diría tanto Bueno, sí y no ¿No? En realidad el problema Es Yo pienso Es la falta De comunicación Y en cierta forma También la falta De educación Porque Hay ciertas comunidades Que están tan cerradas A lo que está Fuera de Esas mismas comunidades Que no No queremos aprender Sobre los demás Pero eso también Lo entiendo Entiendo que No puedes Necesariamente Estar molesto Con una persona Porque no comprende Tu Tu forma de ser ¿No? Pues este Y hay gente Que piensa que Como digo Piensa que es una opción Una decisión Que se ha tomado Que en realidad No es verdad No pues Y Pero como digo Eso es Solo falta de conocimiento ¿No? Lo que sí Recomendaría Si alguien Que está Escuchando Que capaz Tiene Una amistad Un hijo Un sobrino Que haya salido Del closet Que Conversen ¿No? Traten de escuchar Lo que viene Del otro lado Porque a veces La gente Se cierra En nuestras creencias En lo que nosotros Mimos pensamos Y nos olvidamos Que la otra persona También está pasando Por el mismo dolor Sino un dolor Más grande Y a veces Ayuda a escuchar Interesante Yo Con mi conocimiento Y como enfermera Registrada Que estudiaba Acá en los Estados Unidos Doy gracias a eso Que No fui ignorante Al tema Lo reconocí Muy bien Desde hace más o menos 42 años Y pues cuando yo me enteré De ti Y de otras personas Les acepté Tan bien Como si fueran Mis propios hijos Como Más bien Me preocupé De cómo poder Explicar al resto Que entiendan La situación Porque Somos Todos Seres humanos La misma cosa Tenemos De correr la sangre Por esas venas Tenemos sentimientos Tenemos inteligencia Somos Únicos Tal vez Para ellos No entiendan La forma Que se presenta En este caso Pero No es algo Que ustedes escogen Es algo Que ustedes Ya son nacidos así Y es el tercer género Y en realidad Sabes Que Nunca sabes La diferencia Que puede lograr Con una simple conversación Una conversación Que dice Yo te quiero Y yo te acepto Cree una diferencia Increíble Yo todavía recuerdo Cuando yo era más joven Y tú me dijiste No Hijito Yo te quiero Yo te adoro Seas como seas Tú siempre eres bienvenido A mi casa Hasta ahora Tengo esa memoria Quieres que esté moribundo Por una carita Que me confundió Que me la pasé llorando Por una memoria Que ya me olvidó Yo no me juego así Tú no eres para mí Quiero aclararte Esa pequeña confusión Tú no me quieres a mí Eso yo ya entendí Si quieres vete Que nada pierdo yo Déjame decirte ¿Qué es lo que perdiste? Subí a bajar del cielo Dilo que más anhelo Déjame decirte ¿Qué es lo que perdiste? Un amor increíble Eterno y sensible Quiero decirte Que ya te olvidé Vine a decirte Que ya te olvidé Y repetirte Que ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Llegas con lágrimas secas Me buscas, me ruegas Pidiendo perdón Ya no creo en tus palabras Son puras mentiras Solo decepción Yo no me juego así Tú no eres para mí Nunca lo fuiste Quiero aclararte Esa pequeña confusión Tú no me quieres a mí Eso yo ya entendí Si quieres vete Que nada pierdo yo Déjame decirte ¿Qué es lo que perdiste? Subí a bajar del cielo Dilo que más anhelo Déjame decirte ¿Qué es lo que perdiste? Un amor increíble Eterno y sensible Quiero decirte Que ya te olvidé Vine a decirte Que ya te olvidé Y repetirte Que ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Yo no me juego así Tú no eres para mí Quiero aclararte Esa pequeña confusión Esa confusión Tú no me quieres a mí Eso yo ya entendí Y aprendí Si quieres vete Que nada pierdo yo Déjame decirte ¿Qué es lo que perdiste? Subí a bajar del cielo Dilo que más anhelo Déjame decirte ¿Qué es lo que perdiste? Un amor increíble Eterno y sensible Quiero decirte Que ya te olvidé Vine a decirte Que ya te olvidé Y repetirte Que ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Bueno Nuevamente acá Nos encontramos Con Jack Mosey Y sus nuevas interpretaciones Nuevas composiciones Letra y música Mi pregunta es Para ti Jack Mosey ¿Qué es lo que haces primero? ¿La música o la letra? Bueno Yo Para hacerte historia larga Empecé con la guitarra La guitarra fue mi primer amor Empecé a escribir con mi guitarra Pero Encontré el piano Entonces yo todo Empiezo en el piano Me siento en el piano Agarro un lapicero Un papel Y me pongo a escribir Y a tocar Y ahí es donde encuentro Lo que más me gusta Y Una vez que empiezo a escribir Agarro mi teléfono Empiezo a grabar las ideas Y tengo Como la idea La canción en realidad La canción completa Antes de las ediciones Y me gusta compartirla Con ciertas amistades Y digo ¿Qué piensas de esta canción? Y a veces me dicen No, esa canción está mal Y otra vez me dicen No, esta canción está buena Y con las buenas canciones Es donde ya les dedico tiempo Y ahí es donde me pongo a editar Me pongo a grabar Y me pongo a hacer los arreglos Muy bien Y dime ¿Es difícil? ¿Cuál de ellas es más fácil? ¿La Componerla O ponerlo en la música? ¿Cuál es para ti más fácil? En realidad Depende Hay ciertas canciones Que son mucho más fáciles Componerlas Porque Depende de la emoción Que tengan ¿No? Por ejemplo Déjame decirte Es una canción Que yo Escribí Para una amiga Porque esa amiga Estaba terminando una relación Y también canta Y quise Quise hacer un CD No, perdón Quise hacer una canción Que la pudiera cantar ella Terminé de escribir la canción Y como me gusta mucho Me la quedé para mí misma Esa fue más fácil Pero hay otras canciones Por ejemplo Como Sin poder hacer un ruido ¿No? Que tiene Tiene muchos Detalles personales Que Trabajar en la canción Es difícil Es como Es como hacer cirugía Pero hacerte cirugía a ti mismo Ah, bárbaro Entonces ¿No? Quieres sacarlo mejor Y botar todo lo malo Y ponerlo en la música Pero duele En esos momentos Es donde No es necesariamente La actividad de escribir O arreglar las canciones O grabar Si no es el sentimiento Y la emoción Que viene Con esas acciones Que es lo difícil Lo que te No te detiene Pero lo que te cansa Y al final del día Cuando trabajas en una canción Como Sin poder hacer Un ruido Terminas muerto ¿No? Ya me imagino Más o menos ¿Cuánto tiempo te demora Para componer una canción Con letra y música? Bueno Letra y música En el piano Igual Depende de la canción Hay canciones Que se me vienen En 15 minutos Y ya están Pero hay otras canciones Como te digo Que Sin poder hacer un ruido Empezó con el coro ¿No? Nunca sabrás Lo que se siente Temer lo que dirá la gente No vivirás Como he vivido Sin poder hacer un ruido Y terminó ahí Y pasó un tiempo Y regresé Y escribí la segunda parte ¿No? Y los versos Es lo que más me demoró Porque es donde conté Gran parte de mi historia Pero Gran parte de mi historia No soy tanto De compartir con el público ¿No? Y es lo que me costó más Es tratar de ponerlo Poner la historia Escrito en papel Y aceptar que ya está en papel Y que todo el mundo Lo va a ver Wow Qué lindo Dime Para componer una canción ¿Tienes que estar en un muro? ¿O se te viene de un momento a otro? ¿Se te ocurre una idea? ¿Un mensaje? ¿Cómo lo haces? Varía en realidad Hay veces que estoy en el Estado de mente Para escribir como loco Y hay otras veces Que estoy manejando Y se me vino una idea Y me paro Me estaciono Y me pongo a escribir Así que Cuando vienen las ideas Vienen ¿No? La cosa es Como dicen No necesariamente El arte va a venir a ti Sino que las ideas Están flotando Y tú tienes que estar listo Para agarrarlas Y ponerle trabajo Tienes que estar en el mood Sí En las ganas de hacerlo Sí Ay amor Qué bonito que está este día Que cruzó tu mirada en la mía Seguro te mando Dios Por favor Lléname tú de alegría Que yo quiero ver tu sonrisa Perdida aquí en mi voz Pasé mucho tiempo sin respirar Quiero una noche pa' no olvidar Y para siempre bailar contigo Amor Esa noche te conocí Diste razón a mi vivir Yo no muero por darte un beso Si me llamas iré por ti Solo por verte sonreír Y poder regalarte un beso Corazón Tengo una pena que no se olvida Aquí la llevo prendida Puesta de luna al sol Hice mal al no acercarme ese día Cuando todo el mundo sabía Tú eres lo que más quiero yo Pasé mucho tiempo sin respirar Quiero una noche pa' no olvidar Y para siempre bailar contigo Amor Esa noche te conocí Diste razón a mi vivir Y ahora muero por darte un beso Si me llamas iré por ti Solo por verte sonreír Y poder regalarte un beso Que yo no haría por ti Que yo no haría por ti Mi vida Pa' que la pase junto a la mía Esa noche te conocí Diste razón a mi vivir Y ahora muero por darte un beso Si me llamas iré por ti Si me llamas iré por ti Solo por verte sonreír Y poder regalarte un beso Esa noche te conocí Diste razón a mi vivir Y ahora muero por darte un beso Guau Estoy impresionada Y ya estoy ansiosa de verlo Ese CD en mis manos No solamente para tenerlo Pero para bailarlo Y escucharlo Y tocarlo en mi carro Y en mi casa Todo volumen Gracias Es Jack Mossy Que está acá con nosotros nuevamente Y estamos disfrutando De las nuevas composiciones Que él acaba de componer ¿Hay algo? ¿Otra música que viene? ¿Otra canción nueva que está en camino? Bueno, ahorita me estoy dedicando A promover este CD Pero siempre estoy escribiendo Claro, en el futuro va a haber otro Y yo creo que el siguiente También va a ser en español Oh, muy bien Quiero escribir más para mi gente He escrito bastante en inglés antes Pero algo de escribir en español Es diferente Es como contar una versión diferente de mí O sea, la parte hispana La parte latina Dime ¿Y se te hace difícil Traducirlo de español a inglés? Ese es el problema A veces con la poesía Y las letras musicales La traducción literal No es la misma No hace sentido O sea, tiene sentido Pero no tiene la emoción No es poema Deja de ser poema Y ese es el reto El reto es tratar De tomar una canción de un idioma Y pasarla a otro idioma Con estas canciones Van a estar disponibles en YouTube Y van a tener sus pítulos en inglés Y no es una traducción literal necesariamente Pero es una interpretación en inglés Pero con decirte eso No soy mucho de traducir una canción A otra canción Otro idioma Y tratar de grabarlo No me gusta que quede en su lengua natal Como decirlo Claro Yo creo que una canción No solamente la gente se motiva Por la letra O el mensaje Pero también el ritmo El beat de la canción Eso anima mucho Veo que todas tus canciones Hablan de amor Y todo relacionado en eso Una pregunta indiscreta ¿Tienes un amor ahora? Sí Sí, ahorita tengo un amor Que está en casa Y si tengo suerte Me voy a preparar algo rico para comer Muy lindo Muy lindo Pues para mí Que disfrutes el amor Y que sigas componiendo más canciones Te están saliendo súper bonitas Buen mensaje para todos nosotros Y a disfrutar de tus composiciones ¿No? Esperamos que sigan más iluminaciones a tu mente Y que te sigas inspirando Y dándonos nuevos mensajes Gracias Sí, yo pienso seguir escribiendo Y ahorita este es un árbol No corto, de cuatro canciones Pero mi meta para el próximo año Si es crear un CD completo Mínimo diez canciones Para poder compartirlas con Bueno, con todos ustedes ¿Con cuántas canciones puedes hacer un CD? Bueno, este ahorita solo tiene cuatro A mí lo que me gustaría Es crear una historia más larga ¿No? De principio a final De quién soy Cómo me identifico a través de la música Y cómo compartir esas experiencias Con otras personas Porque yo sé que hay gente Que pasa por cosas similares Como tú sabrás Yo vengo no solo de la comunidad LGBTQ Sino también de la comunidad latina En un momento La comunidad indocumentada Y son varios temas Que en realidad Con cuatro canciones No me alcanzó Tengo mucho más para contar Y todo eso quiero contar Es verdad Especialmente en estos En este año El 2020 Que viene con tantas cosas Que nos está pasando La pandemia Que también puedes hablar Y contarnos de la pandemia Durante tus interpretaciones O con lo que ha pasado Con el presidente Trump Sí Mira También puedes poner algo Una idea Y la forma de vida Que nos ha cambiado A todo el mundo Sí ¿No? Es algo Que impactaría A todos Nos gustaría escuchar Una interpretación de eso Sí Y eso es lo que viene Eso es lo que viene Para el próximo año Y estoy empezando ¿Vas a tener algunas canciones En inglés también O puro español por ahora? El año pasado En noviembre Saqué un CD Completamente en inglés también El próximo proyecto En el que pienso trabajar Va a ser completamente en español Seguido por otro en inglés No pienso abandonar la música En inglés Pero quiero dedicarme un poco más A la parte latina Que no he explorado todavía Y contar las historias Con la comunidad latina Que no he podido contar Y que somos un montón ahora Somos Millones de latinos ¿No? Y como dije antes Que el ritmo está tan pegajoso Que aunque no entiendan Si sean chinos, africanos, europeos Van a estar ahí alegres Con tu música Sí Eso es lo que espero Sí Yo también Pues que sigan las inspiraciones Y que las emociones Que te sigan llegando Del amor ¿Quién no tiene amor en este mundo? Que uno pueda expresarlo De diferentes maneras Y tú lo haces tan bien Gracias También Yo sé que vas a A quedar en un buen lugar Con estos CDs Muchas gracias Dios te bendiga Te dé muchas bendiciones Para que nos sigas Eleitando estas hermosas canciones Muchas gracias De nada